Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo de Tandil, que nos visita hoy en el piso en Informadísimas. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, porque bueno... Por el apurón. Sí, son momentos complicados, muchas cosas a fin de año, muchas cosas por resolver, pero siempre Paula se toma un minutito para venir, así que te lo agradecemos especialmente. Bueno, Paula, lo anticipábamos. Hay muchos temas que abrazan la Defensoría, la verdad que son muchas las demandas que llegan allí, pero la última que conocíamos era una denuncia de parte de los vecinos que viven allí, en las zonas cercanas al policlínico ferroviario, y queríamos conocer, bueno, concretamente, cuál es el pedido que han hecho a la Defensoría. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad cuando comenzamos, que ustedes hicieron muy bien la nota sobre la Defensoría en los barrios, todos los primeros jueves de mes estamos en Villa Italia, en la Biblioteca Popular Sarmiento, y el primer día, enseguida que estábamos en el lugar, se acercaron unas vecinas, muy amablemente, a informarnos del estado de abandono que tenían con el ex policlínico, y la verdad que contaban, y después nos adjuntaron imágenes que dan cuenta de un estado de abandono de pastizales larguísimos, de presencia de roedores, de, se ve que también arrojan residuos, todo un alambre perimetral, todo roto, donde se filtran personas, que hacen reuniones que además pueden causar hasta incendios, lo que detonaba un estado de abandono completo. Ahora, Paula, no quiero... Sí, que es una manzana entera, aparte, ¿no? Sí, antes de seguir con el relato tremendo de lo que estás contando, qué importante que la Defensoría del Pueblo tenga un día, se traslade a los barrios, porque si no, a lo mejor ese grupo de personas no iba hasta la Defensoría, ¿no? Qué importante esto de descentralizar, es como ir al propio lugar. Mirá, nosotros tuvimos la idea desde el 2020, que por razones obviamente obvias, no lo pudimos concretar, esto de poder salir a distintos barrios, que realmente notábamos que la cercanía a la sede de la Sera Sialem les quedaba muy lejos, les quedaba incómodo, pese a que ahora con la pandemia nosotros habilitamos muchísimos canales para hacer las denuncias, el mail, el whatsapp, también por teléfono, pero necesitábamos tomar contacto directo con el barrio. Entonces elegimos cuatro barrios representativos, que son Villa Italia, Las Tunitas, Villa Aguirre y Movediza Villa Laza, para cada jueves de mes, estamos ahí a la mañana de 10 a 12 y los vecinos nos van acercando sus inquietudes, sus consultas y bueno, entonces este grupo de vecinas se acercó y luego 270 vecinos del barrio de Villa Italia se adhirieron a este pedido y a esta denuncia sobre el estado de abandono completo que sentían por la falta de iluminación, por la inseguridad, hay mucho adulto mayor cerca de ese barrio y yo creo que lo decís muy bien vos Cecilia, es el corazón de Villa Italia y un valor simbólico que tenía el expoliclínico muy grande y que no puede estar en ese estado de abandono tan grande que tiene actualmente. ¿Sigue teniendo el mismo dueño? En eso estamos averiguando porque lo primero que vamos a hacer, y que ya hicimos un pedido de informe a la dirección de rentas para que nos informe quién es el propietario y si le están cobrando actualmente recargos en la tasa retributiva, que es el procedimiento que corresponde cuando se detecta un terreno baldío en mal estado, es constatarlo y cobrar un recargo en la retributiva del doble. Eso es lo que estamos averiguando, si actualmente hay recargos y quién es el propietario para poder hacer gestiones, si querés de buenos oficios, para que en forma rápida lo mantenga, porque las cosas que nos denunciaban, la gente que se mete en el lugar a la noche es terrible, les da muchísima inseguridad a los vecinos transitar por esa cuadra. Este ha sido un tema recurrente de queja que ha llegado no solo al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo en algún momento, más allá de buscar e intimar al propietario, ¿qué es lo que se puede hacer mientras tanto? Porque de aquí a que se lo encuentra, nosotros teníamos entendido que eso era del doctor Marín, de hecho la misma información tenía aquí el Ejecutivo. Mientras se lo encuentra, ¿qué se puede hacer con todo eso? ¿Con los pastizales? ¿Con el lugar que invita a que la gente ingrese? Mirá, yo creo que hay una suerte, no sé si llamarlo vacío legal, pero por eso nosotros habíamos presentado el proyecto de ordenanza de propietario responsable, porque obviamente, esto por la magnitud que es una manzana, pero nosotros recibimos denuncias de distintos lotes. Exacto, más de 200 en Tandil, creemos actualmente que están en mal estado, que vos sabés que se intensifica en épocas de verano, porque obviamente los pastos crecen más rápido, y esto da inseguridad, roedores, y es un problema con la salubridad pública. Primero incendio, ¿no? Para alguna casa alindante también. Exacto, pero a nosotros nos han denunciado desde eso, presencia de roedores muchísimo, y el tema siempre con la propiedad privada, que hay un vallador... ¿Por qué no se firma esa ordenanza? ¿Por qué no sale? Esperemos que este año pueda ser tratada, donde corresponde que es en el Consejo Deliberante, yo creo que hay una intención del Legislativo y del Ejecutivo local de darle una respuesta y de ir un poquito más allá. Este proyecto que nosotros presentamos en el 2019 y después se reformuló con la concejal Silvia Nocey, que ya terminó el mandato, la idea de este proyecto era graves, graves infracciones a los propietarios que tienen que mantener en condiciones los terrenos, y además una suerte de autorización, ya sea vía juzgado de falta o vía juzgado de garantías, para que el municipio en forma transitoria y rápidamente pudiera ingresar a mantener esos predios. Claro, lo que pasa es que si eso no sale, ese decreto, ese proyecto no sale, poco se puede hacer, hay que esperar, digamos hay que transitar la ley. Lo presentaron en el 2018, decís, Paula. 2019, sí. Estamos por entrar al 22. Por eso te digo, esperemos que este año con el recambio también de concejales sea un tema que entre en agenda. Creo que es importantísimo darle seguridad a todos los vecinos respecto a los baldíos y que, a ver, el propietario de un terreno tiene que mantenerlo en condiciones. No es quiero o no quiero, tiene que mantenerlo en condiciones y que las penalidades sean muy severas. Como se trabajó en la ordenanza de basurales a cielo abierto, bueno, este creo que es el otro complemento que falta. Bien. Paula, este es uno de los temas recurrentes allí en la Defensoría y deseamos, bueno, vamos a consultar a la doctora cómo ha sido el balance de este año, donde seguramente, bueno, enumerarás las problemáticas que más se replicaron. Mirá, nosotros el informe anual tenemos obligación de rendirlo todos los años, que generalmente lo presentamos a partir de abril, generalmente abril, mayo, depende de la época, pero ya a esta altura tenemos una suerte de balance provisorio. Claro, hasta el 30 de diciembre no cierra, pero tenemos un balance provisorio donde creemos que la demanda es sostenida de vecinos y vecinas que se acercan rondando a las 2.000 personas, que algunas denuncian, otras consultan y otras solicitan información. Es variada, ustedes saben la temática que abarcamos desde la Defensoría, pero ya este año que fue de transición hemos vuelto a ciertos reclamos de temáticas de urbanismo, de vecindad, que por ahí en el 2020, que fue un año atípico, estuvieron más frenadas. Bien, eso es una de las dudas, las consultas. Bueno, también ha salido, no sé si es tu área o te han consultado, ventas de terrenos en sierras donde aparentemente todo lo que tiene que ver con el plan de urbanización no lo permitiría. ¿Te ha llegado este tipo de consulta? Mira, nosotros hemos recibido siempre, todos los años, consultas de temas medioambientales y con temas que afectan a lo que sería el faldeo serrano. Nosotros tenemos el del Centro Comercial, que se está trabajando actualmente en la Defensoría, con un pedido de informe que fue contestado y está siendo analizado. Pero eso comenzaron las obras, el Centro Comercial, y ahí quedó. Exactamente, a ver si están bien los papeles, si se necesita algún otro informe ambiental, eso es lo que estamos analizando actualmente. Como distintos reclamos, también nos pasa con la zona del dique, el tema de los ruidos molestos, el tema de las picadas. Las motos, las picadas. Se sumó la zona del parque, que realmente son zonas que hay que intensificar, creemos nosotros, los controles que a veces se dan, se dan en forma esporádica, pero quizá que en este momento tan especial y por la concurrencia que tiene, hay que intensificarlos, me parece. Bien, y por último, y ya la liberamos porque tiene 14.30 otro compromiso, el tema de estafas virtuales, que las hemos visto también replicadas, multiplicadas. Sí, tremendo. ¿Esto llega allí a la dependencia? Sí, la verdad que hemos recibido muchísimas denuncias de estafas virtuales, muchísimos temas de consumidor por parte de ventas electrónicas o compras electrónicas. Mucho se trabaja también con la OMIC, con la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, que está en azul, el fiscal es el doctor Moyano. Y creemos que también hay que desarrollar esta tarea del defensor, que también es prevenir, informar y comunicar. Siempre decimos, vayan a las redes nuestras, ahí hay muchísima información interesantísima, ya sea de estafas virtuales, también estamos apoyando muchísimo la Mesa Intersectorial de Cannabis, que es una temática que viene, es un derecho a la salud muy importante, y así vamos abordando distintas temáticas que a veces son de interés propio y otras veces son la misma comunidad a la que nos requieren. ¿Necesitarían más gente, Paula? Sí, obvio. ¿Para trabajar? No, sí, siempre. Sí, bueno. Siempre se dice, es lo que hay, lo tiene que dar el Consejo Deliberante. Paula, recordanos la ubicación física de la Defensoría, las vías de contacto y en qué hora le funcionan. Sí, la sede está en Las Heras 792, esquina LEM, se entra por Las Heras. Muy bien. El mail, porque muchos ahora pueden aprovechar la virtualidad, pueden escribirnos, nosotros contestamos muy rápidamente, es defensoría, arroba, defensoría del pueblo, tandil, punto gov, punto ar, si no tienen los teléfonos de contacto, que es 442-0410, perdón porque lo cambiamos recientemente. Son muchas cosas. Sí, y quiero hacer otra última mención de un tema que para nosotros, mira, fue transversal en los años de que ya vamos 3, que es el tema del agua. Sí, claro. Así que ahora viene la época estival, hay muchos barrios que no tienen acceso al agua potable y que para nosotros es un tema que hay que debatir en tandil y en serio, el tema del acceso al agua potable en distintas barriadas y en especial, ustedes saben, de las más vulnerables. Sí, exactamente. Si uno ingresa en la web, pone Defensoría del Pueblo Tandil, el Pueblo Tandil rápidamente te lleva a la página, están todos los datos, los teléfonos, así que, bueno, bien fácil para que todos puedan inscribir desde ahí también. Exactamente. Ahí pueden ver la página y ahí la información que hemos cargado. Perfecto. Bueno, el tema de la tarifa de gas que también se trabajó mucho el año pasado, que tuvimos intervención en Energaz, en la Cámara de Diputados, que bueno, que finalmente se pudo concretar la zona fría. Exactamente. Doctora Lafourcade, le agradecemos muchísimo por acercarse durante estas jornadas informadísimas. Y lo mejor para esta fiesta. Sí, felicidades para todos y siempre a disposición en este tiempo que nos queda a nosotros. El horario es de 8 a 14, eso nos lo dijimos que era importante y felicidades para todos. Gracias, Paula, muy amable. La doctora Paula Lafourcade es la defensora del Pueblo Tandilense, pasó por informadísimas.